pero nunca condenó los actos que realizaron ellos, hablando de los diputados de Acción Nacional. Y bueno, pues en el siguiente video vemos cómo entra, cómo ingresa al Congreso del Estado y en esta parte vemos cómo pues apoya a los demás a sacar a un colaborador de la diputada Úrsula Salazar Mojica, pues que iba a ver qué era lo que estaban haciendo los legisladores de Acción Nacional. Y también vemos cómo pues presencia estos actos que la diputada Úrsula mencionó que eran vandálicos al abrir las puertas de varias oficinas del Congreso del Estado y también pues presenció esta agresión de parte del diputado Vicente Verástegui, ahí lo vemos en la imagen, y pues no hizo nada. Y en su posicionamiento que hizo en la Cámara de Senadores, pues no condenó los golpes de su compañero de bancada y de los diputados locales Leticia Sánchez Guillermo, y pues en complicidad con Luis Cantú Galván y Félix García Aguiar. Este, pues, esta conferencia fue el martes y pues comentó que es un desastre legislativo, un desastre legal, poniendo en riesgo, desde luego, la representación política de los Tamaulipas fue parte de lo que expresó el diputado federal. Bueno, pues ahí están las imágenes de lo sucedido el lunes en el Congreso del Estado de Tamaulipas. Se llama memoria selectiva, Regino, esa memoria selectiva, donde, ¿qué decías, Ana Camura? Recuérdanelo, por favor. Sí, algunos psicólogos, no psicólogos, psicólogos, les dicen que lo que nosotros interpretamos como la realidad o lo que ocurrió es un sesgo. No es realmente lo que ocurrió, sino memoria selectiva. Precisamente, afortunadamente, hay cámaras de video que nos hacen contrastar nuestra memoria selectiva con lo que ocurrió, que ahí está en video. Y tenemos, Regino, también una parte de esta posicionamiento que dio allá en el... Mira, ahí está Imelda San Miguel de Lejecitos. ¿Sabes qué me sorprende de estas imágenes? Que Lidia Martínez López, la chapulina, la chapulina del Morena PT, a ver si la podemos ver ahí. Ella siempre se anda quejando, está enferma, tiene un problema crónico, pero ese problema crónico no lo hace dejar la bancada, ¿eh? Y siempre anda con alguien que le ayude a moverse. Es la diputada, ustedes recordarán, cuando empezó esta legislatura que llegó en una silla de ruedas. Ahí está. Pero la vimos bien movida el lunes, ¿eh? Hasta me sorprendió. A ver, por ahí es donde aparece. Un poquito más acá, ahorita un poquito más adelante. Ahí está. Ahí va. Ahí está, esa de blanco, que está atrás. Ahora sí que en esos que son varios de blanco, ahí está ella. Anda, como fresca lechuga. A mí me sorprendió. Y ahí va, y ella estuvo en la primera línea, en la primera línea donde se agredió al colega José Inés Figueroa, ¿eh? Ahí está la señora, ahí justito. A ver, déjame ver. Ahí yo le pongo. Se ve claramente. Lidia Martínez López. Bueno, el caso es que tenemos imágenes. ¿Qué dijo, aunque sea unos 30 segundos, Regino? ¿Qué fue lo que dijo Gerardo Peña? Esto fue el lunes. El lunes al mediodía. Y el martes. El grupo parlamentario de Morena ha resoluido. El martes se fue a llorar al Senado de la República. No dijo de ninguna agresión. No dijo que vandalizó a nadie. No dijo que fue cómplice de esta pandilla, pandilla, de panistas. ¿Y qué fue lo que dijo? A ver, vamos a escuchar. Hoy por hoy se está viviendo una seria y muy grave crisis constitucional en el estado de Tamaulipas, que lo sumado a la crisis de violencia se hace una crisis institucional muy seria. El día de ayer se dio derivado de un resolutivo, de una sentencia del Tribunal Estatal Electoral, pues posesión al presidente de la Junta de Coordinación Política, que había sido depuesto por el grupo parlamentario de Morena hace algunos meses, siguiendo siempre las causas legales, acción nacional. Qué poca vergüenza del diputado federal Gerardo Peña. Dice que siguiendo los causas legales.